A ver, amiguitos. Listo. Vamos a... A ver, al ratito. Ya. A ver, hijito, vamos a explicar la clase. Atento, por favor. Ya, ahí nomás. No quiero bromas. Ahí nomás. No quiero bromas. A ver. Dice el siguiente ejercicio. Mucha atención. Camila compró una chompa. Ya, entonces aquí vamos a escribir lo que Camila compró. Compró una chompa. Correcto. ¿Cuánto le ha costado la chompa? Muy bien. 42,36. Ya, entonces eso sería 42 soles con 36 céntimos. Ya. Ya. ¿Qué más compró? Un pantalón. Ya. Vamos a colocar aquí el pantalón. Ahora escuchen, por favor, querido niño. El secreto para poder sumar o restar la coma tiene que estar en la misma dirección. En la misma dirección. Entonces aquí colocamos que el pantalón costó 72,84. ¿Está bien? Entonces repito, repito. El secretito para poder, para no equivocarnos. La coma tiene que estar en la misma dirección. La coma tiene que estar en la misma dirección. Lo primero que vas a hacer en la respuesta, querido niño, es colocar la coma. Lo primero que vas a hacer es colocar la coma, ¿ya? Y lo demás lo sumas como ya sabes. Lo demás lo sumas como sabes. A ver, seis más cuatro, diez. Llevas uno, ¿ve? Como ya sabes. Ocho, nueve, diez, once, doce. Doce, llevas uno, ¿ve? Dos, cuatro, cinco. Cinco. Siete más cuatro, once. Entonces, la respuesta sería 115 enteros o 115 soles con 20 céntimos. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ya, listo. Voy a, a ver, voy a eliminar esto para que no digan, copia más. No, la respuesta nomás se escribe, Pepito. La respuesta nomás se escribe. A ver, el segundo problema dice, Joaquín tiene un alambre de 50 centímetros, ¿ya? Escúchame, por favor. Ahora, de este alambre, él utiliza, ¿utiliza cuánto? Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a colocar aquí. Utiliza 17,38 centímetros. ¿Correcto? Y vende. Ya, escúchame. Entonces, ¿cuánto vende? 11,32. Ya, escucha, mijito lindo, precioso. Tanto como que utiliza y como que vende, el alambre se hace más pequeño, disminuye. Entonces, en este caso, hay que sumar para saber cuánto está bajando el alambre, cuánto más pequeño se hace. Bien, ya les he explicado, queridos niños preciosos, que el secretito es que la coma tiene que estar en la misma dirección. Bueno, entonces, para tú poder trabajar, lo primero que tienes que hacer es colocar la coma aquí, ¿ya? Colocas la coma y lo demás sumas como ya sabes. A ver, 8 más 2, 10, llevas 1, 7, 8, 2, listo, ya. Esto es lo que él ha utilizado. Ahora, para saber cuánto le queda, hay que restar. Hay que restar de 50, hay que restar 28. Ahora, mijito, escúchame. Hay que inventarle. Claro, te recuerdas que la coma siempre está fantasmita aquí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, no? Ya. Y hay que inventarle 2, 0 más. Anda nomás, huele rápido. Ya. Una vez que tú has inventado, vas a colocar lo que vas a restar. En este caso, 28, 8. Coma, Alejandro, sigues hablando, te voy a retirar el salón, ¿ah? Por si acaso. Ya. En este caso, queridos niños, aquí vamos a hacer la resta. Ok. Ya. En la resta, queridos muchachos, es la misma operación. Mira, mira, escucha. La coma, lo colocas en la respuesta a la misma altura. Ya. A ver, a ver, a ver. La coma lo colocas en la respuesta a la misma altura. ¿Ya? Y restas, como ya sabes. 0 menos 0, 0. Muy bien. Ajá. 0 menos 0, 0. Aquí hay que prestarnos. Hay que prestarnos, ¿ya? De aquí me presto, queda 4. A ver. Un ratito. Lo voy a borrar esto, ¿ya? Para que no... Ya. Queda 4. Un ratito. Lo voy a hacer así. Ya. Listo. Queda 4. Aquí va a prestar, queda 9. 9. 10. Ahora sí. Termino de molestar. 3. Te felicito. 1. Muy bien. 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto le queda? 21 enteros. Centésimos. 30 centésimos. Ya. Pero en este caso está hablando 30 centímetros. Ya. ¿Cómo vemos? Dice. Yohana gastó. Ya. Vamos a ver lo que ha gastado. Ya, ya. Después, hijito, construyes tu carpeta. Espera, espera. Gastó. Entonces, ¿cuánto ha gastado? 324 enteros. 72. Correcto. Ahora dice. Si tenía el comienzo. Ya. O sea, que tenía ese dinero antes de gastar. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía? 430,75. Ya. Ahora, si te pregunta, querido niño, cuánto dinero le queda, ¿qué operación haríamos? Claro, lógico, es resta. Tú sí sabes. Todo no es suma. Ya. Ahora, entonces, te he enseñado, hijito, que el secretito es que la coma tiene que estar en la misma dirección. Ya. Entonces, lo primero que vas a hacer es colocar la coma en la respuesta. Ya. Listo. Coloca la coma y lo demás resuelve como ya sabes. ¿Ok? Aquí restamos. 5 menos 2. 3. 7 menos 7. Celo. Prestamos. 10, 2. Ok. 6. 0. 1. Esta es la respuesta. 106 enteros. 3 centésimos. Ya. Copia, hijito. Dice. Anadelia desea comprar. Desea. No la ha comprado. Desea comprar un televisor que cuesta 742,78. Está barato. Está baratito. Ya. Un equipo de sonido. Uy, regalado. 234,66. Ya. Y un celular. 124. Está fácil. Digo, está barato todo. Ya. Ahora, ¿cuánto dinero necesitará para comprar? ¿Qué operación haría? Claro. Tendríamos que hacer suma. ¿Ya? Suma el otro. Sigue con la resta. Ya. Entonces, el secretito, queridos niños, es que la coma tiene que estar en la misma dirección. ¿Qué operación haría? Entonces, lo único que tienen que hacer es, hasta el 5, hijito, está el boletín. Coloca la coma y suma como ya sabes. Ya lo voy a borrar esto de aquí porque alguien va a decir, tropianos. Ya, a ver. A ver. Sumamos. 6 más 6, 12. Más 8, 20. Llevo 2. Ya. 7 más 2, 9. Más 9, 18. Más 6, 24. Llevo 2. 4, 8, 10, 12. Llevo 1. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Llevo 1. 10, 8, 9, 11. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a necesitar? 1.102 soles con 40 céntimos. ¡Qué barato! Ya. Aquí hay un caso, queridos niños. Hay dos personajes. Escúchame, ¿ah? Está hablando de Daniela. Te presento a Dianelita. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Sí? Te presento a Percy. ¿Ya? Ya. Ahora, dice... A ver, a ver. Ya. A ver, a ver. Ya. 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 Dice... Percy. Ya. Percy tiene... Ay, no, perdón. Daniela tiene... Ah, vamos a ver. 37,42. Ok. Aquí viene el detalle. Aquí viene el detalle. Percy tiene 12,33. Tres más que Daniela. Ah, ya. Entonces, escúchame. De lo que tiene Daniela, que es 37,42. Dice más. Hay que sumar, hijito. Hay que sumar. Dice más. No sé, hijito. No sé. Ya. Bien. Ahora, entonces, vamos a sumar aquí, ya, para encontrar lo que tiene Percy. ¿Ok? Listo. Ya. Ahora, escuchen, por favor. La coma se pone en la misma altura y sumas. Aquí sería 5, 7, 9. Ya. Esto es lo que tiene Percy. Percy tiene 49,75. 5, ya. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto dinero tienen los dos juntos? ¿Qué operación hago? Claro. Tendríamos que sumarnos. Ya. Para saber cuánto tienen los dos juntos. No te olvides que la coma se coloca a la misma altura. Listo. Y suma, como ya sabes. 5 más 2, 7. 7 más 4, 11. Llevas uno. 17. Llevas uno. Muy bien. Esto es lo que tienen ambos juntos. Ahora, escúchame. Si entre ambos compran un juego a 60,29, ¿cuánto le queda? Entonces, hay que restar 87,17 menos 60,29 lo que cuesta el juego. Muy bien, muy bien, muy bien, ya. La coma se coloca en la misma altura. Listo. Y lo demás se resta como ya sabemos. Bien. Atento ahí. Deja de jugar. Ya. Aquí prestamos. Queda 6. Se hace 11, va a quedar 10. Y aquí queda 17. Ya. No juegues. No juegues. No juegues. No juegues. Bien. Aquí sería 8,8. Aquí sería, amigo Quinocho. 8,8. Estos. Ya. Entonces, escúchame. Hay dos respuestas. La primera pregunta que dice cuánto dinero tienen los dos juntos sería, la primera respuesta sería 87,17 tienen juntos. ¿Está bien? Listo. Muy bien, tesorito. Y la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda? La segunda pregunta. ¿Cuánto les queda? Ya. ¿Le queda o les queda cuánto? 26,88. Listo. Oh, oh, oh. Ya. Sí. Les voy a dar tiempo que copien. Nadie está jugando, hijita. Nadie está jugando. Nadie está jugando. Ya. Bien. Nadie está jugando. Nadie.